Que digan lo que quieran, yo tengo ya mi brújula interior. Y querés escuchar Natalia, escuchamos Natalia. No, 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 era metafórico. Otro día escuchábamos a Natalia, más vale. Ahora, me quedé colgada con algo que dijiste. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué misterio. ¿Qué pasa con los sueños? Gonzalo, vos que sos casi psicólogo. Vos que sos psicólogo. ¿Cómo carajo amanecí con esta canción? Porque si vos me decís que te amanecí con una canción que más o menos cada tanto... Pero yo hacía mucho que no escuchaba esta canción también. Esperá, ¿y escuchaste la letra? ¿Qué dice la letra? Porque capaz que la letra te lleva a un lugar. Yo creo que es una... La vamos a escuchar. Me parece que no es por ahí, porque realmente sí... Pero el proceso de los sueños, ahí adentro... Yo no recuerdo haber soñado en la canción. Sé que me desperté y que antes de despertarme incluso ya la tenía ahí. Bueno, la cabeza ahí, cuando pasan cosas que uno lógicamente no las puede explicar ni entender. Ni dominar, ¿no? Tiene que ver porque ahí como que se está armando ahí una ensalada. En el cerebro. Sí. Y va manoteando el sueño, va manoteando condimento de todo lo que va encontrando. ¿Cuánta sabiduría en lo que acaba de decir? Claro. Porque en general uno dice... La cabeza, claro, hay cosas que no puede comprender. No es sencillo aceptar eso. Uno dice, oh, ¿cómo no puedo comprender? Yo, claro, lo quiero comprender. Y no, a veces no tenés, ¿por qué no podés? ¿Qué querés? Es una ensalada. Es imposible. Se pueden ir haciendo un montón de asociaciones quizás que tienen que ver, vos podés ir enganchando una cosa con otra y llegar. O en otros casos, el momento del sueño en ese espacio. Y ahí el cerebro va agarrando cosas que están sueltas. Pero que agarran residuos de lo que pasó en el día. Eso, sin duda, eso se construye en gran parte de los sueños, digamos. Pero el... Fíjate, siempre te ponen esta música cada vez que querés hablar de estos temas. Sí, yo te agradezco. Eso, yo estoy hablando del lado psicoanalítico. Porque después... Apaga la pipa porque me estás haciendo... Es que no puedo, porque si voy a hablar del lado psicoanalítico tengo que emprender, ¿viste? ¿Qué pasa? Hablando de eso... ¿Está en monóculo? No, después... Ah, está. ¿Pá? ¿Pá? Este... Pues si no, después me olvido. Entonces, ¿qué te iba a decir? Vos tenés esa base... Bueno, está, está, está. La base esa de los restos diurnos, que se llaman, son los que manotea y sobre los que el inconsciente entra a meter cosas para filtrarlo ahí para que no se dé cuenta. Para que la barrera ahí, consciente, no june. Entonces te va contrabandeando. Te das contrabandeando, eso. Vos, viste, jugaste al básquetbol y de repente una persona ahí, forcijaste un rebote, te metió un codazo y vos soñás y el que te metió el codazo es tu viejo. Pero si yo no juego al básquetbol, si yo no lo hace 20 años con mi viejo, menos voy a jugar al básquetbol. Entonces, ¿qué? El inconsciente es vivo, está aimado. Claro. Te metes de contrabando las cosas. Y te va a quejar al juez y es tu vieja. Está el juez. Es la pastillita disuelta en la cucharita con... Es como, ¿cómo, cómo, cómo? Con purecita. Es la carne picada, el bollo de carne picada que le metés para el perro. Pero, ¿qué hace? Sí, como el perro. Como la carnita, la pastilla de conciencia que yo no soy, boludo. Me doy cuenta que me estás metiendo del contrabando. Entonces, los restos diurnos están ahí. Pero después agarran muchas, anotean muchas cosas. De lo que sea, porque puede ser muy viejo, más o menos, nuevo, ¿no? Y capaz que había una parte tuya que quería escuchar esa canción. Entonces, ¿qué hizo? Y la pasó para ahí, la metes. La verdad que en eso estuvo bien porque tal cual, me desperté con una cana de escucharla, que fue lo primero que hice, además. Agarré, me levanté, abrí la computadora, la busquera. Y vos se dijiste, vos no te escuchaste la canción. Hay toda una cosa que tiene que ver, nosotros lo hablamos algunas veces con los recuerdos. No vamos a profundizar en eso, pero con el recuerdo, por ejemplo, del olor. Que es absolutamente desconocido cómo funciona para nosotros. Claro. Todo eso que siempre decimos que de repente, oh, hace eucaliptus. ¡Pum! Sí, te dispara. Sí. Bueno, 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 Batman, y estás ahí en tu niñez, debajo de eucaliptus. Y creo que con lo auditivo tiene algo que ver con eso también. Hay un montón de cosas que nosotros vamos registrando y que están ahí, pero como que no le damos la suficiente importancia quizás. Claro. Lo mismo que pasa con el olfato. No es que nosotros el olfato lo utilizamos mucho menos que el oído, naturalmente. A veces pasa más intensamente eso que vos decís, de que de repente te dispare inmediatamente y se abren con puertas. Pero, ¿y esto? ¿Dónde estaba esto, no? Claro. Y el vínculo con la música, además, es muy fuerte. Claro. Sí, pero pasa eso. O pasa, ¿sabes qué? De repente no te das cuenta que en un hecho traumático, por ejemplo, estaban poniendo ese tema o ese jingle. Sí. O me explicó y de repente un día estaba en segundo plano y bueno, te das cuenta porque era, por ejemplo, en un accidente, tenés el recuerdo del accidente como feo y después un día pasan esas canciones y te da como un mal recuerdo y decís, ah, pero ¿por qué me pone tan mal? Y ahí te das cuenta que de repente... Esa canción que sonaba en la radio el día que te dijeron, sí, es cierto que antes era mi compañero de estudio, pero bueno, pero ahora va a ser otra cosa. Y no hay lugar para los tres, así que ya sabés. Bueno, por eso, a mí me pasó justamente, me sacaste, te queda, pero viste que la música siempre está como en un segundo plano, lo mismo que pasa con el olfato. Lo único que me parece que el olfato nos lleva, siempre nos lleva a recuerdos de... Más lejos, ¿no? Más lejos, capaz. Más lejos, también, sí. Perdón, Paola, ¿vos estás hablando como psicóloga? Sí, sí, no, no. Él no es psicóloga. No soy psicóloga, pero hablo como tal. No, no, no. No, una cosa es como casi psicóloga. Ah, porque si no... No vas a comparar, no. La gente además en casa se confunde. Se confunde, se confunde. Se lleva. El doctor es el... Se entrevera. Yo te voy... Primero, no es doctor, es licenciado, salvo que sea doctor porque haya hecho un doctorado. Ah, bueno, no sé, pero yo... Pero yo ni siquiera había un doctorado porque ni siquiera terminé la carrera de grado. Todo de psicología. Entonces, flaco, favor. Ahora, me encanta cada vez que le digo al licenciado que me lo aclare. Sí, está bien, porque... Como si yo fuera a estudiar y no entendiera. No, yo sé que tú lo entendés. Pero si yo lo dejo pasar... Hay gente que puede no entender. Tenemos el famoso oyente del primer día. Que va a decir, ¡ay, mirá! ¡Qué programa interesante! Un programa como un psicólogo hablando de todos los temas que le interesan a la familia y a la sociedad. Y se lo comenta otro. Y mañana son 10 personas diciendo, ¡no! Y escuchan la estupidez que yo digo durante estas tres horas que digo, elegí cualquiera al azar y es una estupidez. Y dicen, bueno, pero... Pero él es psicólogo. El muchacho es un licenciado en psicología. Y me pareció al pasar que hasta tiene un doctorado, porque la chica, la otra chica le dijo doctor. Entonces, cuando querés acordar... Y terminás filmando. Terminás envuelto en una cosa que te llaman para dar una charla en el Victoria Plaza de motivación, motivacional como psicólogo. ¿Qué hago? Y tenés que ir. Son 1.500 pesos y cuando entrás a ver decís vos, ¿1.500 pesos? Quiero decirles que acabo de echar un vistazo a los mensajes. ¿Por qué? ¿Por la canción? Por cada uno que me dice yo te banco, no les exagero, ¿eh? Hay 15 diciendo las cosas más horribles que he leído en mi vida. O sea, no, no, no. Por eso digo, no sé, yo estoy dudando. Me parece que no va a ser... Yo creo que está, ¿viste? Pero Salva, vos no te podés... No, 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 vos no podés exponerte a exponer esto a una... No podés hacer un Brexit de esto. No seas cámaro. No, no, no. No quiero caminorizar. No seas cámaro, no seas Gil. Si vos lo llevás... Esperá, nada más. ¿Qué es eso ahí? Bueno, es el sentir de la gente. Bueno, el sentir de la gente. A ver, si tus amigos te tiran un puente, ¿vos te tirás? No. Si los oyentes te tiran un puente, ¿vos te tirás? No. Vos tenés que hacer lo que vos tenés ganas. Sí, bueno, pero... Entonces, digo, cada uno respeta el gusto del otro, ¿está? Está bien. Son 300.000 personas escuchando tu gusto, pero bueno. Claro, claro, claro. Yo tampoco quiero, ¿viste? Yo qué sé, si ustedes no tienen ganas, está, ¿viste? Como, no, come, come, papá, pero no tengo hambre. Dale, probalo. No, pero no tengo ganas. Pero también hay que ver cuántas cosas. Si nosotros hubiéramos hecho caso a todo lo que decían nuestros oyentes... ¿Pero sabés quién me siento poniéndolo de vivo? Me siento, ese que en un casamiento no entiende que hay gente que no le gusta bailar y se acerca a la mesa y va a decir, dale, y te agarra y te zarandea. Dale, dale, pero vení un poquito y vos decís, no, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. No, no, no quiero, no quiero este... O sea, había agarrado fuerza con lo que me dijiste, Gonzalo, pero ahora me... Pero lo que pasa es que vos te dejas llevar. Si vamos a plebiscitar todo lo que hacemos... No, yo sé que todo no... No se puede plebiscitar todo en la vida. Y además, vos pensás en lo siguiente. Si vos... Hay mucha gente que se resiste. Sí. Pero quizás cuando prueben... Ah, muy bien ahí, muy bien ahí. Yo pensaba que la useca no me gustaba. Hasta que la probaste. Hasta que probé, veía aquello y decía, esta a mí no me va a gustar. A mí pasó lo mismo con la remolacha. Creía que no me gustaba, y ahora me cuentan, me encanta. Y luego... Sí. Entonces vos tenés que ir viendo, viste, midiendo... Y también funcionar como... Igual no me parece que sea de arranque, ¿eh? Aparte que vos querés poner un símil chocolate, poné el chocolate. Claro. No, no, no lo rebajes. No, yo tampoco creo que sea... No te rebajes. No te rebajes. De verdad no creo... No lo pensé yo en ningún momento como tema de arranque. O sea, vos ponés otro tema de arranque y en otro momento poner la canción igual, ¿no? Claro, después de Metallica queda bueno ponerlo a Chancy Cabrera. Ahora, ¿qué habrá pasado por tu cabeza y qué inseguridades tendrás que estás trayendo esto acá a terapia, no? Sí, sí. No, bueno, porque... Porque no solamente es que escuchaste un tema y te quedó en la cabeza, sino que ahora te estás replanteando si hacer lo que vos querés o hacerle caso a los que te pegan. No, lo que pasa es que hacer lo que yo quiero en este punto en concreto tiene una repercusión sobre lo que les va a pasar durante cuatro minutos a todos los que nos están escuchando. Porque yo en mi casa no lo consulto con nadie, lo pongo, lo escucho si tengo ganas. Pero ya acá no es lo mismo. Más allá de que esta radio para nosotros es nuestra casa, nosotros lo entendemos como una casa compartida. Claro. Con miles de personas. Entonces, bueno, la idea es que más o menos todos estemos como... Capaz que tiene razón. Yo hice la de Cameron, no tendría... Hice la de Cameron. Y te digo que acá, boca de urna, estaba mirando... ¿En el WhatsApp? Ah, acá en el mensaje. Miti, miti. En el mensaje, no. Miti, miti, miti. A mí me quieren partir miti, miti. Yo en mi Twitter tuve varios miti, miti, nada más. Ah, no, se ve que los que... Ahí de todo. Despierta, despierta. Amores y odios. Y odios, sí. Luces y sombras. Luces y sombras. Cal y arena. Sí, sí, sí. Baja y agujas. Soles y lunas. ¿Qué? Enriqueta. Conte. Y Enriqueta. Y Enriqueta. O sea, son tres opciones. Ahí ya tenemos una opción más, ¿verdad? Bueno. Pero bueno. En fin. Vos andá viendo, andá viendo. Tenemos unos minutos todavía para decidir, Sato. Así que, tranquilidad. Vamos a meditarlo en estos minutos. Y bueno, veremos qué ocurre. Estoy un poco desconcertado. Yo sé que es muy charla de ascensor, pero me tiene desconcertado el clima este. No entiendo bien en qué onda estamos. Estamos en una onda humedad, pero medio calor. Bueno. Sí. Un poquito más de temperatura. Sí. Unos grados más de la que debería. Pero bueno, no sé. Esto... Pero ustedes no sienten que hay... Está todo al revés. Estas vacaciones de julio, que no son vacaciones de julio, que son de la semana. Y que son de una semana sola. Voy a hacer una consulta. Sota y, la verdad... Desconcertado. Pero ¿no pasa siempre? ¿No es el veranillo de San Juan? Para mí eso es en julio. Capaz que sí. Pero San Juan es ahora. San Juan ya fue. Por eso pregunté. Sí, podría ser el veranillo famoso ese. Pero más allá de eso, a mí me tiene como que... Ya se terminaron casi las vacaciones. ¿Qué es esto? No sé. Pero qué lindo. Ah, no sé si va a ascensor. Ojalá en el ascensor. En el programa del ascensor de... ¿En qué ascensor? ¿En qué ascensor? Que pasan estas músicas. Pensé que estaba un café torrado. Sí, claro. Con la bosa nova. En el ascensor de... ¿De dónde pasan esto? Sí, sí. En un ascensor de... Del Radio City Music Hall. Ahí pasan estas músicas. Yo nunca entré en un ascensor y estaba sonando esto, la verdad. Pero bueno, está. Esto capaz que va así. Yo nunca entré en un ascensor con música, creo. Sí, hay ascensores con música. ¿Qué hay? ¿Tres o cuatro acá? Bueno, no sé. Bueno, justo acá. Igual no los ascensores de edificios, ahí no. En tu casa con piscina, ¿no tenés ascensor? La única música del ascensor que yo conozco es esta. ¡Ascensor! ¡Ascensor! ¡Dejaron abierto otra vez! ¡Vos! ¡Dale, pelotudo que llegó tarde al trabajo! ¡El del cuarto! ¡Qué lindo! La única música del ascensor que yo conozco, digo. Es verdad que es muy frecuente. Es muy frecuente. Ahora. ¿Ustedes le tienen alguna vez, le tuvieron cierta fobia a los ascensores? Yo pasé por esa etapa, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo me quedé trancada. No fobia porque nunca impidió que los usara. Pero de niño me acuerdo que no me gustaban nada. No me gustaban y ni les digo. Todavía aún hoy. ¿Los herméticos? No, al revés. Todavía hoy me dan pánico. Los de reja. Pero que son piso por medio. Entonces tenés un piso en el que solo tenés pared. Ah, sí. Eso. No, no, no. Lo que sufro. O sea. Es muy parecido a estar enterrado, ¿no? Es horrible. 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 Porque ahí vos decís. Bueno, está. Se queda el ascensor. Yo que sé bien. Los bomberos te sacan. A mí al revés. No, no, no te va a pasar. Eso no te va a pasar. Pero yo digo, no digo en los de reja que tienen todos los pisos. No, pero tenés para salir por arriba, brudo. Para salir por arriba. Sí, pero me pasa que hay veces que el ascensor está en el medio y no tenés ni salida para arriba ni para abajo. A esos me refiero. ¿Cómo no vas a tener salida para arriba? No me están entendiendo. Sí, no. Sí, yo te estoy entendiendo. Sí, te entendemos. Sí, bueno, obvio. Está bien. Pero lo que digo es la sensación de encierro. Es decir, enfrente mío tengo una pared. Sí, eso es feo, pero desde la óptica, estar dentro del ascensor, a mí me da más tranquilidad el de reja que el hermético. Sí, a mí también. Pero por una cuestión de aire. Claro. Yo una vez estuve encerrada en un ascensor una hora y media y de verdad casi me desmayo porque se me empezó, era de losos herméticos, herméticos. Me vuelvo loco. Nunca estuve, me he quedado en ascensor pero nunca más de 5 o 10 minutos. Bueno, yo me quedé una hora a 40, una cosa así. Pero lo gracioso, lo gracioso. Tenía tapita arriba y la abriste. No, yo no podía, no pude, no pude de ninguna manera. Lo único que me ayudaron fue una persona, porque además me caí, porque además se cayó el ascensor. Fue en el Parque Mar R, en la calle Roosevelt, en Punta del Este. Pero pará, ¿estabas sola? Estabas sola. Sola adentro. Yo estaba en el piso 13, 14, ponele. El 13, lógico. No, no, no. Aparte me gusta el número 13. Se cayó. O sea, no es que se cayó del todo, porque no es que se cortó vos, sino me mato. Pero tuvo... Se zafó uno de los ganchos. Se zafó uno de los ganchos. Cayó, tipo, caída rápido. Rápido, pero rapidísimo. Que yo quedé suspendida en el aire, después caí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo vení así, el ascensor cayó y después caí yo. Sí. Y la mía toda reventada, pero lo más gracioso de la anécdota, de la situación, es que no había nadie en el edificio y son como 19 pisos. El Parque Mar R, se llama. Entonces, yo decía, se van a dar cuenta, yo estaba con mi cuñada, se va a dar cuenta. En verano, cuando venga la temporada. No, yo bajé al lavadero y yo dije, se va a dar cuenta que fui al lavadero y volvía en 10 minutos, 15 minutos. Claro. Pero a todo esto se apagan las luces y quedo a oscuras, a oscuras totalmente, toda rota, que yo pensé que estaba quebrada. O sea, no me pasó nada. O sea, yo me morí toñada, pero nada. Y en un momento siento un ascensor, que sería el ascensor de al lado. Sí. Entonces me vino como un ataque y empecé, ascensor, ascensor. Empecé a gritar, a gritar, a gritar y escucho unas voces y eran mi suegro y Darío. Sí. Y dijeron, ah, pobre, sé que alguien se quedó, pero, o sea, ni se imaginaban que era yo. Y ponele, a la hora y pico, dice Darío, pero, ¿y Pablo dónde estaba? Dice Erika, ah, bajó ese pila, creo. No subió todavía, no, no subió. Che, qué raro, no tenía celular. Che, qué raro que no viene. Y a todo esto justo llegó una persona, en el cuarto piso, yo estaba entre el tercero y el cuarto, escuchó mis gritos. O sea, entre el tercero y el cuarto, pero no con, tenía como un pedacito, ah, porque era hermético. Era hermético. Entonces esa persona abrió, juntó, esto es gracioso, juntó pajitas. Sí. Qué divino. Para tirarme aire. Para tirarme, no, y para tirarme una gaseosa. Eras uno de los mineros chileno, le tiraron gatorade. Lo gracioso fue cuando los fueron a buscar, que llegaron, después vinieron los bomberos, y vieron... Que tiraron diarios, videos, saludos familiares. Pero, no, se mataban de la risa y decían... Ahora haciendo ejercicio adentro para mantenerse en forma, porque, claro, si no, viste... Pero se reían porque decían, nosotros escuchamos que alguien golpeaba, pero no nos dimos cuenta que eras vos. Estuve una hora cuarenta, más o menos, y realmente me sentí muy mal. O sea, casi me demacho. Y es cierto eso de que lo que no te mata te fortalece, saliste fortalecida y saliste sintiendo que eras más que los ascensores. No, salí, en realidad, primero salí a la puta. No te diste cuenta que faltaba, que... Viste, o sea... Igual, Paola, saliste siendo más que los ascensores. Bueno, pero... O sea, te tenés que querer muy poco para sentir que un ascensor es mejor que vos. ¿Puedes sentir que el ascensor le gana a uno? No, pero pude, pude, no me enloquecí, porque además de todo, fuera de broma, cuando pasa la barrera de la hora, y además de todo, era una época que no era temporada, o sea, yo no sabía cuándo se iban a dar cuenta que yo faltaba. Y yo decía, no puede ser, no puede ser que no se den cuenta que yo falto de la casa. Claro, pero además, imagínate, en esos lugares, vos, si alguna vez han tenido posibilidad de ir a Punta del Este, fuera de temporada, te das cuenta que de 20 pisos hay un apartamento prendido, o sea, las luces están prendidas de uno, o sea... Pero además no hubiera temporada. Yo me quedé encerrada en el baño del bar del día de mi cumpleaños, casi una hora, y nadie se dio cuenta que yo estaba. Pará, 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 pará. Eso es lo peor. Yo no lo conté acá una vez. En el baño... Imagínate que si en mi cumpleaños no se dieron cuenta que yo no estaba. ¿Sabés lo que pasa? Que en realidad es lógico, porque uno espera que en un cumpleaños el homenajeado o la homenajeada esté en tanto lugar y en tanta cosa que, bueno, si desaparece 45 minutos decís, oh, es que está atendiendo a todo el mundo. Oh, oh, bueno. Pin, 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 cumpleaños. Porque no fue el cumpleaños ese que fueron aquellas con la valija, con el esoterismo sexual. No, no, fue otro día en el mismo lugar. Pero, ¿cómo te pasó eso? Porque, o sea, vos naciste y, súmete, el Startup es previo a que vos nacieras, o sea que ya... Claro, pero no llevé y desde ahí siempre llevo conmigo el celular al baño. Ah, no llevaste conmigo el celular al baño. Ah, o sea que quedaste traumada. O sea, te quedó algo en vos. Paola, fíjate que a partir de ahí tuvo que hacer... Se te abrió una grieta, digamos. No, lo que se le abrió... Más que abrirse, lo que se liberó fue la agenda de ella, porque se dio cuenta que toda esa gente que estaba en el cumpleaños... No servía para nada. Como amigos no eran... No lo festejé nunca más. Y no, no podés festejar nada. Por eso yo no festejo cumpleaños, porque no me pasen cosas como esta. Que van a quedarte cerrado en el baño. Claro, viste, bien. ¿Y quién se ve? ¿Cómo terminó? Porque yo no escuché esa anécdota. ¿Cómo terminó? Y tuvieron que romper las dos puertas. Ah, porque se dieron cuenta que faltaba. Y sí, cuando había que pagar. No, capaz que había entrado alguien. No, grité, grité, grité y alguien dijo... Hay una loca que gritó. Y la gente pasaba y dice... Pua, se ve que no hay mucho queso esta. ¡Ay, qué asco! Lo que va a ser la frenada, decía la gente. ¡Por favor, ayuda, ayuda! ¡Ale aplausos! No, pero viste que lo peor es darte cuenta que nadie se da cuenta que te faltás. Eso es lo más terrible. Más de quedarte sin aire. Hay que tomar contacto con lo prescindible que es uno en el mundo. ¿Vos te das cuenta que acá descubrimos uno de los misterios más grandes de la naturaleza? Que andás a ver de dónde se arrastra esto. Que debe venir como eso de que soñás que te caes, que tiene que ver cuando nosotros... Estamos en los árboles, ¿verdad? Acá ves por qué las mujeres van de a dos al baño. Claro. Estás haciendo un hallazgo, digamos. Mirá lo que le pasó a la única mujer que... En música de programa de Nat Chío con descubrimientos. Mirá lo que le pasó a la única mujer que se animó a ir sola al baño una vez en un boliche. Si las puertas son de trancar, eso que es el pestillo redondo con el botón hacia adentro, no tranco más. Nunca tranca. No tranco más. Pero con una moneda podés. La gente... Bueno, no pudieron ni con destornillador. Tuvieron que sacar el marco de la puerta y la puerta. Para que tengas una idea. Está lindo porque además el foco de atención no estuvo demasiado en vos. Y tu problema con el baño, ¿no? Claro. Y ese boliche me imagino que también lo clausuraste. No, sí, se rompió. El editorial... ¿Quién tiene una especialidad? No, no, no. Otro. Ah, bien. ¿Quién me te cierra boliche? ¿Quién me se van cargando de clausura? ¿Dónde ella vaya y no tengo una buena experiencia? Agarrá. Van cayendo como... Agarrá porque voltean los macacos. Roja quedó. A lo de estilo final. Sí, sí, sí. No te pasa en el momento. ¿El Zoracabana? 80, 90 años. Hasta un día que fue ella. No le gustó. ¿A pedir un vaso de agua? Sí, sí. ¿A pedir un vaso de agua porque estaba caminando? Vio que los terranes de azúcar no eran lo suficientemente cúbicos. ¿Y qué fue lo que te pasó en la pasiva de 18 de Gido? No, nada. ¿No te gustó? Punto. Y lo cerraron. Estaba perfecto. Pero... Le pasa que la sensación de encierro sea donde sea es terrible. Es posible. Yo me acuerdo que una de las películas que a mí más me impresionó fue aquella de Hitchcock, la de... La que termina con el tipo adentro del Honka que estaba vivo. Ajá. Que de... No, no, no. Estuve tres días que estaba como... No podía pensar del horror. Claro. No te podés morir porque... No, tenés que asegurarte que antes de que te entierren, estés muerto. Porque si hacés lo otro primero y después te morís, es horrible. ¿Eh? Por eso son los velorios. No, los velorios son por eso. Ah, claramente. Para asegurarse. Sí. No, dicen sí, eso. Sí, entre otras cosas. Porque perfectamente te podrían decapitar y ahí ya saben que... Sí, por más que te ven en... O sea, si es más asegurada... Pero lo que dice él, lo que dice él es por... No, yo lo entiendo. Es verdad. Pero sí, también hay todo un interés de despedir al finado y de facturar en función de la muerte. Porque si es por asegurarse... Si la querés asegurar... Murió este, perfecto. Sácate. Un guillotinazo ahí. Ay, no. Y vos sabés que lo enterrás. Y además queda re lindo porque le ponés la cabecita, viste, en la panza. Ay, cállate, por favor. La idea es poder salvarlo si no está muerto o no. Ah, yo pensé que era la idea. La idea era jugar sobre seguro. No, no. No, no. En asegurarlo. Si está vivo, salvarlo. Para mí hay que tirarlo fuerte al medio. Lo mata, bien muerto. Fuerte al medio. No es un penal esto. Fuerte al medio. Nada de veloz. Hay que asegurarlo. Vos tenés que asegurarlo, viste. Sos el médico, viste, que ahí certificó que está muerto. Y por las dudas, viste... Ah, porque después te quiero ver certificando. Si certificaste mal a uno o como muere en el estado. Hay que asegurarlo. Fuerte al medio. Pero ustedes saben que siguen pasando eso, que no hace mucho. Creo que lo... No sé si lo conté al aire. Dos por tres suceden. Si sale en internet que alguien estaba en el medio. Pero pasó acá con mi... Sí, pasó acá. Lo contaron en segunda pelota. Yo tengo la versión de mi primo. Sí, hablaron con el hombre. Ah, no, no, no. Bueno, pero hablaban con el hombre, pero no estaba muerto. Dieron por muerto a una persona que la ojo. Ah, eso fue una confusión. Eso fue una confusión. Yo estoy hablando que le pasó a mi primo, que está expuesto, pero no hace mucho. Hará ocho años. Creo que lo contaste hace poco, sí. Pero no sé si al aire, que le pasó que él es intensivista, y bueno, le llegó un muchacho de 35 años, infartado, qué sé yo, y la madre también. Sí. Entonces estaban en el CTI los dos, y ahí se entera cómo fue, que en realidad la madre estaban velando a su madre, y la madre se sienta en el cajón, porque no estaba muerta. Estaba de parranda. No, y el hijo la ve, obviamente infarta. Entonces estaban los dos, terminaron, se salvaron los dos. Se salvaron los dos. Se salvaron los dos. Exacto, no, porque podría haber sido tipo... Eso, Romero y Julieta, ¿ves? Claro. Ahí, pero vos te das cuenta que vos... No sé tanto, además. No, pero ahí la madre, la madre. Inconsciente. De a poco, claro. Mandate un pestañeo. Claro. Gente que le decían, yo la vi pestañear, como pa' que... Claro, te sentás de una en el Honka, ¿por qué no girás la cabeza a 360 grados también y tirás un vómito verde? Pero Gonzalo, pobre mujer. No, pero pobre mujer no. Pobre mujer no. Qué mala madre, sí. Decir, ya sabés que vas a jugar, que vino el cuarto árbitro, y levantó el cartel diciendo 5. Está, jugás un descuento largo. De a poquito. Moves la manito. Ahí está linda para pensarla bien, ¿viste? O sea, antes de levantarte... No, pero joder, no. Escuchá. La verdad es que por suerte, ya me tenía las pelotas cascadas, ¿viste? Entonces, pero eso es propio de otro contexto, es una conversación que lo mejor sería no escuchar a ese tipo de cosas. Ráparse las orejas porque no es necesario, ¿viste? Pero sí, hacerlo con cuidado, pensando en el otro. Porque si te vas a sentar así, de primera en el Honka... Ahora, lo que estaría buenísimo, ¿no? Que gracias a Dios, ahora existen los celulares. Porque ahora, si pasa ahora... Pues esto fue hace 8 años. Acá en Uruguay, un monto de video. Pero no era tanta la onda, el celular, las fotos... Sí, la filmación era más, más nueva. Porque imaginate que bueno, ahora, ¿te pasa eso? Mandás un tweet, una selfie desde el cajón. Estoy acá. Che, me dejaron acá adentro, ¿cuánto me vienen a buscar? Y ahí es todo más fácil, en realidad. Lo dejas con el celular... Tuiteás desde el más allá. Es divertidísimo. Estoy acá, conseguí red wifi. No, pero vos sí más. Es solo para decirle que no está mal. Por eso, antes de todo el tema médico, vamos a recomendar eso. Enterrar a la persona con... Celular. Con su teléfono móvil. Sí. Y no ser tan rata de ir a cortar el contrato enseguida. Enseguida, dejar unos días. 15 días, 15, 20 días. No, porque en el cementerio de Necrópolis no hay wifi, lógicamente. Claro. La intendencia ahora está trabajando en áreas wifi, digamos. Dejarse lo que tengan con LTE, por lo menos 10, 15 días. Claro, pero no van a meter un wifi en el cementerio, porque realmente la cantidad de gente que desde ahí quiere enviar mensajes al exterior es muy reducida. Vamos a decir las cosas como son. No sé, habría que averiguar. No sé. Sí. Yo tengo la sensación, Paola, de que no es lo frecuente, digamos. Entonces... Ah, no, pero las plazas... Para mí sí. Bueno, pero no, hay mucha diferencia entre... Mira, pasamos a quién carajo va a conectarse en un cementerio. En un cementerio, exacto. O sea, ¿cómo las plazas? ¿De qué carajo habla? ¿O vos alguna vez fuiste a un cementerio en el interior que estén dando vuelta en moto dentro del cementerio? No, lo que dice él es que eso me pasa bien. No, 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 girando moto alrededor del interior. Pero, perdón, hay gente que va a pasear, por ejemplo, al cementerio inglés. Sí, pero nadie va con la ceibalita a hacer un trabajo en un PowerPoint al cementerio. ¿Cómo es que no? No es lo frecuente. No, yo sé que hay góticos que... El gótico... Es muy, es muy... Sí, pero el estudiante es gótico, pero no podés poner un wifi, gastar en un router todo para tener wifi para el estudiante gótico. No, pero no es para estudiantes, pero hay gente que trabaja en el cementerio. Sí, está bien, bueno, pero... ¿Te apuesto en lo que sea que hay wifi? No, puede que tengan, sí. Es que debe ser lógico, porque de hecho hay todo un trabajo administrativo que tiene que estar conectado, eso sin duda. Y además están pensando en esta idea que estamos tirando. Porque además los cementerios son grandes. ¿Vos sabés cuántas repetidoras de router tenés que tener adentro del cementerio? Claro. Porque mirá si justo... Te quedaste en un nicho fuera de córtica, claro. Te tenés que matar, y no podés. Y no podés estar muerto. No, lo que está bueno... No ganás nada. El tema es que está bueno para las que venden los seguros de esto, ¿cómo se llama? De vida. Seguros de vida, no, de vida no. Los que te venden los nichos, esto. Claro, te van a cobrar un poco más caro porque te van a decir, cajón, no sé cuánto, wifi. Alvarito ya, Alvarito lo tiene todo pronto. Lo tiene todo pronto. Me acuerdo que, de hecho, la novela, ¿cuál es la novela? Tiene forma, él pidió un sarcófago con forma del primer iPod. Sí. Dijo, quiero que lo haga. Finito. Pero no es en una historia de Pogge que el hombre se ponía una campana, todo. Tenía todo un sistema, era tal el terror. Creo que Edgar Allan Poe, de hecho, tenía como un terror muy grande a esto, ¿no? Y si yo no recuerdo mal, hay uno de sus cuentos, que no sé si no se llama Enterrado vivo, lisa y llanamente, que el hombre tenía toda una serie de dispositivos planeados para ese momento. Yo no sé si no se hacía el muerto el tipo, ¿vos sabés? Si no se hacía el muerto para hacer alguna manganeta y a la hora de salir, los dispositivos que le había planeado para zafar, no estaba. Face job. Linda esa. Te la regalo, papá. Te la regalo, te la regalo. El entierro prematuro. El entierro prematuro. Se llama. Puede ser, puede ser, no, ahora no. Bueno, chiquilines, vamos a arrancar el programa del día de hoy. No sé, me parece que... Héroes y tumbas. Me parece que vamos por cápsulas. ¿Ah, no? Sí. ¿Vamos el otro? ¿Sí? Sí, claro, no te arrubes. Sí, totalmente. ¿Estamos todos en esta? Bueno, quiero aclarar porque hay gente que dice, no, Darno Jan, me encanta. Sí, sí, es una canción de Darno Jan, pero Darno Jan en este caso hace los coros. Porque la canción pertenece a un disco que llama Ámbitos, en el que unos hacían canciones de otros, quiero decir, Darno Jan se hacía canciones de Cabrera, Cabrera y Darno Jan, algunas las hacían juntos. Este es uno de los ejemplos en los que Cabrera cantaba. Una canción de Darno Jan con Darno Jan en coro. Esta canción se llama Flash y suena así. Muy buenas tardes a todos.